Sí, buen día licenciado. No, el bloque aún no se ha conformado. La presidenta del bloque de Unidos por de Anfunes hasta la última sesión del año que tuvo el Consejo en el periodo ordinario anterior ha sido la concejal María Andrea Mansur. Nosotros tenemos que dirimir para este periodo legislativo quiénes van a ser las nuevas autoridades del Consejo de Levantes y también las nuevas autoridades de nuestro bloque. Usted pertenece a ese bloque, o sea que estarían integrados por Nievas, Mansur y usted. Efectivamente, a Andrea Nievas, a Andrea Mansur y quien les habla conformamos el bloque Unidos por de Anfunes. Bien. ¿Han surgido algún tipo de lecturas o inconvenientes en torno a la preparatoria? Sí, sí, efectivamente nosotros conforme a lo que establece y norma la Carta Orgánica, la Ley Orgánica Municipal, el Consejo de Levantes a través de su presidente debe convocar en un periodo de 10 días antes al inicio del periodo ordinario del 1 de marzo, la sesión preparatoria y que es donde se deben designar las nuevas autoridades del Consejo Deliberante, cosa que a 3, 4 días del inicio del 1 de marzo que debe iniciar el periodo ordinario aún no se ha hecho. Nosotros en el día de hoy estamos presentando una nota donde le solicitamos al vicepresidente primero a cargo de la presidencia del Consejo que en el carácter de urgente convoque a esta sesión preparatoria para el día de la fecha o bien en su defecto para el día miércoles del corriente mes y año. ¿Ustedes a qué aducen esta situación de demora? No lo sabemos. Sí, lo saben, pero bueno, quizás en este caso no expresan la lectura respectiva que seguramente desde otro ámbito se lo hace. Sí, por eso digo, no lo sabemos a ciencia cierta, podemos hacer de toda la situación que está atravesando nuestra institución, podemos hacer miles de análisis, nosotros no queremos entrar en conjeturas porque creemos que debemos ser cautelosos en esto y dejar que la justicia actúe como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy. No obstante eso, nosotros consideramos que nada tiene que ver la situación actual por la cual está atravesando, la situación particular por la cual está atravesando el señor intendente y eso no debe llevar a nosotros a dilatar nada, o sea, nosotros debemos sí o sí en esta semana convocar a la sesión preparatoria para que se designen las nuevas autoridades del Consejo del Carácter y quién va a ser, el presidente del Consejo que va a estar a cargo de la intermencia. Y a criterio de ustedes de su bloque, ¿quién debe ser el presidente? No, esa es una cuestión que la vamos a debatir en el bloque. Pero de todas maneras, ustedes tienen la posición tomada. No, no, aún no nos hemos juntado en bloque, simplemente que nos extraña sobremanera esta situación de que a 3, 4 días del 1 de marzo, el actual vicepresidente a cargo de la presidencia no haya convocado a la sesión preparatoria, cuando en la sesión extraordinaria que tuvimos hace unos 10 días, habíamos dispuesto que el día 23 de marzo o 24, perdón, 23 de febrero o 24 de febrero iba a ser la fecha para la sesión preparatoria y hoy, después de todos los hechos de público conocimiento, no se ha convocado aún a esa sesión preparatoria. Creemos que atrás de todo esto debe haber alguna cuestión política de por medio, pero eso no debe influir en la decisión y en las medidas que debe tomar el consejo para eliminar.